Noza, noza, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Y ahora lo nuevo Con la fusión Bandariachi Sabadur, una balada A galera começou a danzar Y pasó a menina mais linda Lo mejor a gente Noza, noza, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Y échale a mi compa Manuel de Arte con su banda Y pasó la morena más linda Tomé coraje y la invité a bailar Noza, noza, tú sabes que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, tú sabes que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Noza, 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 tú sabes que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, 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 tú sabes que me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego